Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito, que rico me siento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas, me siento contento. Estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad. Estoy contento, contento, amo la vida y amo a los demás. Jorge Luis. A ver, a ver, a ver, todos felices, con este baile. Que comience en Canadá, termine en Buenos Aires. Dale dureza a maracas, dale seta con, pa' que bailen las muchachas. De España para abajo. De Gregorio, suéltala, pa' que se desvienta. No. Me hago cuenta de mí. Incluido el software. ¡Sóa educa, no!